¡Suscríbete! También a la siembra de café. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya les hablaremos sobre un kit de colorimetría para el trabajo de los peces. Les contaremos los beneficios y lo que se debe tener presente. Los detalles en la finca de hoy. Ya les hablaremos en el siguiente informe sobre el bienestar animal. El bienestar animal aplicado al trabajo de la ganadería. Los beneficios que esto trae fue la producción lechera y también otra serie de beneficios dentro de la explotación. Los detalles en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre el establecimiento del cultivo de chontaduro en Colombia, que se comercializa fácilmente. Los detalles en este programa. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Semanalmente en las producciones piscícolas se deben tomar muestras del agua para realizar análisis de amonio, nitrato y pH. Esto para tener una noción de la salubridad del agua de los estanques en geomembrana. El nitrato y el amonio son producto de los desechos metabólicos de los peces. Es lo que el pez excreta, lo que es el residuo del alimento. Es natural que al principio del ciclo estos valores estén muy bajos. Pero con el crecimiento de los animales y el aporte de alimento, estos valores van a ir incrementándose. Estos piscicultores usan el método de la colorimetría para los análisis. Recomiendan este tipo de kits por su economía y practicidad. Cada compuesto químico viene con unos reactivos que dan un color específico. En el caso del pH, por ejemplo, el resultado puede ir desde un color amarillo hasta café. Entonces vemos aquí el pH, viene de un color amarillo que es en 6, que es ácido. Y va subiendo a azul hasta 7,6 y de 7, el alto rango de pH que ya viene dando un color café pardo y se pone un poco lila, casi morado. Estos son los colores del pH, de los reactivos de pH. Los reactivos de amonio nos van a dar un color de amarillo a verde intenso. Entonces en este caso llegamos aquí a este color verde de una parte por millón. Y el nitrato viene en colores de azul a morado. Y nos marcó un azul claro, un azul cielo, por decir, en cero partes por millón. Ahí estamos bien. Cuando el amonio se incrementa en los estanques puede causar problemas en las agallas de los peces. Una floración excesiva de algas, lo que sería perjudicial para los animales. Y si se maneja un sistema de biofloc, también afectaría a las bacterias presentes que además de limpiar el agua sirven como alimento para los peces. También puede pasar, dependiendo del pH, a convertirse en nitratos o nitritos. Estos valores deben estar lo más bajos posible. El amonio es tolerable más o menos hasta uno. El día de hoy lo medimos, estaba en uno. Todavía está manejable. Pero ya eso nos indica que tenemos que hacer un pequeño recambio en los tanques. El nitrato sí es mucho más peligroso y lo más conveniente es que esté siempre en cero. En el día de hoy lo tomamos y está en cero, lo cual quiere decir que estamos saludables y el amonio está manejable. El nitrato no es bueno dejarlo subir a más de cero. Ese es el valor en el que se debe mantener. Que el amonio en el agua llegue a dos ya es un problema e indica que las bacterias del FLOC no están logrando hacer el proceso de digestión del amonio, por lo que sería necesario agregar melaza para estabilizar la relación carbono-nitrógeno y ayudarlas en el proceso. Si en el análisis los niveles llegan a aumentar, se deben hacer recambios del agua. Estas piscinas circulares tienen en la mitad el desaguadero. Y el recambio tiene que hacerse de la parte del fondo, que es donde se acumulan más los detritos metabólicos del sistema, del tanque. Hacemos un recambio, puede ser, dependiendo, puede ser del 10%, 20%. Nunca debemos llegar a hacer un recambio del 50%, porque eso ya quiere decir que dejamos, permitimos que el amonio se incrementara demasiado. Si botamos la mitad del agua, estamos botando también FLOC. Y va a costar trabajo volver a levantar otra vez el FLOC. Mientras eso sucede, entonces, ¿qué puede suceder? Que agregando más alimento, también vuelve y se nos aumenta el amonio. Y eso nos obligaría a hacer recambios periódicos, y esa no es la idea. La idea es que estos sistemas se manejen con un mínimo de recambio. Las pisciculturas que estén cercanas a ciudades con alta contaminación, corren el riesgo de que cuando llueva, la brisa arrastre dicha contaminación y se genere lluvia ácida. Esto puede alterar el equilibrio químico del agua de los tanques y ocasionar mortalidad en los peces. Por eso es tan importante hacer los análisis semanalmente. Las eventualidades climáticas pueden afectar la salubridad del agua. Avicultor desde hace seis años, Juan Carlos Chaparro se enorgullece de tener la primera granja de pollo de engorde certificada en bioseguridad del departamento de Casanare. Asegura que los resultados fueron tan positivos en la granja Villa Juanita del municipio de Monterrey que no se quedó con la primera certificación, sino que gestionó la segunda. Su objetivo es muy claro. Si usted en su granja metió 500 pollos a producción, salgan los 500 pollos y evitar que se enfermen y propagar en el sector las enfermedades que comúnmente tienen los pollos de engorde. Somos una granja avícola, biocomercial, biosegura. Esa fue la certificación que obtuvimos. Ya iniciamos actividades desde el 2017. En esa ocasión nos certificamos por primera vez. Para cada proceso de certificación ante el Instituto Colombiano Agropecuario, Juan Carlos asegura haber tenido que diligenciar por escrito varios documentos, la solicitud de ingreso al programa detallando las características de su predio y trabajos bajo protocolo diario, acreditar el uso y propiedad de la tierra, adjuntar el RUT, la fotocopia de la tarjeta profesional de quien le presta la asesoría técnica y la solicitud de visita de evaluación de la granja por parte del ICA. En menos de 45 días ya nuestro entrevistado obtenía los resultados. Convertimos esto en negocio porque vimos los resultados, que eran bastante buenos. Entonces ya fuimos mirando que al implementar las medidas de bioseguridad, nos ayudaba a que todas las aves que nosotros producíamos aquí en la granja salían y salían de una óptima calidad. Gracias a eso nuestra mortalidad está entre el 3 y el 5 por ciento. Estamos vendiendo pollos desde el día 45 y estamos sacando pollos de 4 libras y media a 5 libras. Más o menos tenemos una ganancia por pollo promedio entre 4 mil y 5 mil pesos por pollo. Técnicamente la certificación no tiene costo alguno ante el ICA, pero el acondicionamiento de la granja y la implementación de protocolos sí, debido a que se exige que cada galpón esté aislado de otras actividades de granja y otros animales, tenga áreas específicas de desinfección y de almacenamiento de concentrado y medicamentos, al igual que espacios exclusivos de destino final de aves que mueran y de otros desechos como la pollinaza. El manejo de todos los protocolos, de todos los procedimientos, implementarlos, ese es un costo importante. Digamos que estamos hablando alrededor de unos 7 millones de pesos. La certificación no tiene ningún costo, eso lo hace el ICA, no tiene ningún costo. Usted tramita ante el ICA su visita, el ICA hace una preinspección y le indica qué es lo que usted tiene que corregir. Como el objetivo de la certificación en bioseguridad es prevenir y erradicar las enfermedades de control oficial, como la salmonellosis, la influenza y el neocastrel, entre otras, las zonas y elementos de desinfección, al igual que el manejo de medicamentos y vacunas, son vitales. Todo debe estar marcado. Dentro de la unidad sanitaria tenemos el área sucia, que es la ropa que usted llega de calle, después tenemos una parte que es las duchas, donde usted se baña, y el área limpia, que tenemos que utilizar los pediluvios, el único ingreso al sitio de los pollos es el galponero, que lo hace con su ropa de trabajo. Ya como exigencia también del ICA, son procedimientos de todas las funciones que usted tiene que hacer dentro de la granja. Eso lo tiene que llevar por escrito y adicional, que lo lleva por escrito, lo tiene que plasmar en unos formatos. Es decir, el manejo de los tanques, el tratamiento del agua, la mortalidad de las aves, el compostaje de la pollinaza. Junto al cumplimiento de los requisitos de bioseguridad e infraestructura que le exigen las certificaciones, nuestro entrevistado se da la licencia de prevenir enfermedades mediante el suministro de medicamentos alternativos. Necesitamos reducir costos lo más posible, no damos insumos tradicionales, aquí nosotros le damos ajo y cebolla a los pollos, le damos insumos naturales como melaza, para que el pollo salga casi 100% natural. La bioseguridad, según nuestro entrevistado, se resume en mantener aislada la granja de otras explotaciones mediante el encerramiento y del impacto de partículas de polvo, hongos, virus y animales salvajes, implementar planes de desinfección, evitar lotes de pollos de diferentes edades, entregar agua y concentrados limpios, vacunar y medicar, controlar visitas que ingresen al galpón y evitar el estrés en los animales, además de realizar una correcta disposición de pollos muertos, residuos de la granja y tratamiento térmico de la pollinaza. Llegamos hasta la planta extractora de María Lavaja en el departamento de Bolívar para conocer el proceso de agroindustria y transformación del fruto de la palma, que llega a esta planta en tractores para ser pesado y registrado. Una vez tenido el peso total, el peso neto de esta fruta, la fruta pasa a una zona de descargue que se llama plataforma de recibo de fruto. Y luego de verla recibida en la plataforma de recibo, aquí le hacemos un análisis de los racimos que llegan de todos los palmicultores de la zona, o los palmicultores que nos suministran la materia prima. Este análisis de racimos consiste en manejar una metodología que la tiene registrada a través de CENIPALMA, y es el análisis de racimos verde, maduro, sobremaduro, pedúnculo largo y podrido. Las cosechas de pequeños, medianos y grandes productores de palma llegan a esta planta, que procesa entre 160 a 170 mil toneladas de racimos al año, que luego se convierten en un aproximado de 31 mil toneladas de aceite cruz. El procesamiento está dividido en cinco secciones, que son recepción, esterilización, clarificación, desfrutación y prensado y palmistería. Se hace todo el proceso de esterilización, cocción y preparación de la fruta. Consiste en esterilizar la fruta, desprendimiento de la pepa, deshidratación de los racimos, retirar todo el agua con forma de condensados, separación de las nueces, de la almendra, inactivación de lipasa, controlar la acidez, y esos son los principales objetivos de la esterilización. En la esterilización se manejan temperaturas por encima de los 130 grados centígrados. Luego de este proceso, los racimos pasan al área de desfrutación y prensado, para luego hacer la separación del fruto, en la que se retira el esqueleto que soporta los frutos de la palma de aceite, conocido como tusa o raquis. Luego de tener ya los frutos separados, pasamos al área de prensado, digestión y prensado. Digestión y prensado consiste en preparar la fruta suelta, en una misma masa y a una misma temperatura, para luego poder prensar. Prensar es hacer una instrucción mecánica de lo que es el fruto, buscando separar las partes líquidas de las partes sólidas. Las partes líquidas son aguas, lodos y tierras. Nosotros que buscamos en un proceso de extracción, separar esos aceites en el proceso que se llama clarificación. La clarificación consiste en separar esos líquidos, buscando como tal el aceite rojo de palma. En el prensado y en todo el procesamiento del aceite, se manejan temperaturas entre 90 y 95 grados centígrados. Si logramos obtener una almendra, una almendra que viene siendo la parte interna de la nuez o el coquito, para de ahí almacenarla en bultos, en mi espalda vemos algunos bultos, que es la forma como almacenamos este producto o materia prima, para luego ser comercializada. Eso se hace a través de cambios de fases de velocidades, en un proceso que se llama desfibración. Tenemos unos ventiladores que son de succión negativa, donde manejamos unas velocidades internamente en cada uno de estos ductos, para separar una cáscara o cascarilla de la almendra. La planta procesa frutos durante las 24 horas del día. Las tasas de extracción están entre el 20 y el 21%, lo que implica que en una jornada diaria se obtienen entre 130 a 140 toneladas de aceite rojo de palma. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. El Landrans francés es una raza de... A. Bovinos B. Equinos C. Porcinos Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. El Landrans francés es una raza porcina que viene del resultado de una mezcla de cerdos franceses y especies provenientes de países nórdicos como Dinamarca. Tiene orejas caídas, cuerpo largo y sin pelos ni manchas de color. Los biodigestores son contenedores herméticamente sellados que pueden alimentarse de heces porcinas, caprinas, bovinas y en general de materia orgánica para mediante un proceso anaeróbico producir biogás. Manejando tan solo 10 cerdos, estos productores del departamento del Meta logran producir el gas necesario para toda su finca. Se puede alimentar con materia orgánica, pero con unos principios. Las partículas deben ser pequeñas para que los microorganismos tengan mayor campo de acción y puedan degradar esa materia orgánica. El biodigestor es una, digamos, alternativa que me genera beneficios económicos porque uno de los biodigestores no más está en capacidad de generar el gas para cinco personas diarias, tres veces al día, para los alimentos, tres veces al día. Entonces, eso es una persona, una familia que gastaría un cilindro de 40 libras al mes. Nosotros aquí tenemos dos porquerizas en las cuales manejamos cinco y cinco y la idea es que tengamos la producción porcina escalonada. Entonces, cuando ya los cerdos están para salir, traemos otros en la otra porqueriza para que sea escalonada. Son aproximadamente 10 cerdos. Se hace el lavado dos veces al día, una en la mañana, otra en la tarde, pero también para evitar los olores. Lo que hacemos es inocular con microorganismos nativos para evitar los olores. Según estos productores, el biodigestor es una alternativa que disminuye la contaminación generada con los diferentes residuos orgánicos, evita que los campesinos talen árboles para cocinar en las fincas, ahorrando tiempo que además podrían invertir en otro renglón productivo. En los 12 metros de largo que tiene el biodigestor se produce un metro cúbico de gas diariamente. Esos 12 metros de largo, en mi tesis de maestría, lo que hicimos fue evaluar la eficiencia que tiene. En qué sentido, en la parte microbiológica, pero también en la producción de energía y en la producción del biol. Al evaluar el biol, el agua que sale del biodigestor, vimos que tenía ciertas características químicas para la fertilización de nuestros cultivos. Entonces, en un litro de biol se está produciendo aproximadamente de 1 y 5 gramos de nitrógeno, entre 1 y 5 gramos de potasio, entre 1 y 5 de fósforo, lo cual lo estamos utilizando como biofertilizante. El biol es el agua que sale de los biodigestores todavía cargada con algo de materia orgánica. De allí pasa un humedal ecológico y del humedal ecológico pasa como un sistema de fertirrigación para los cultivos de naranja y café que siembran en la finca. El biofertilizante, aquí en este caso son más de 400 litros diarios de biofertilizante. Si son 400, son 4 por 7, 28, casi 3 mil litros a la semana. Estamos hablando de 12 mil litros al mes. Estamos hablando de más de 100 mil litros de biofertilizante al año. Al año es el equivalente en la producción a una turbo de 6 toneladas de los agroinsumos. Diez días dura el recorrido que hace el agua en el biodigestor para generar gas y fertilizante. Ubicada en el municipio de Manicasanare, la hacienda Corocito adoptó desde hace algunos años el bienestar animal como el eje transversal de su ejercicio ganadero. Según su propietario, Camilo Manrique, desde que él y sus trabajadores decidieron modificar el trato que a diario reciben los animales, la productividad en medio de sus llanuras se incrementó totalmente. Las razas cebuinas han sido mal interpretadas en muchos lugares por un muy mal manejo. Acá trabajamos con Brahman, con Nelore y algo de cruces con Bon. Son manejados sin golpes, sin gritos, tienen una respuesta tan buena como el trato que les estás dando. Bueno, en esta finca hace muchos años veían llegar a las personas al potrero y las vacas salían despavoridas corriendo. Y hoy ellas son las que nos van a buscar, ellos asocian hoy en día al ser humano como alguien que les va a llevar bienestar, no como alguien que les va a llevar problemas, golpes o maltrato. Las mismas cifras de los rendimientos obtenidos en Corocito corroboran que es un buen negocio garantizar un sano estado emocional de los animales, evitándoles emociones negativas como el estrés, dolor y el miedo, garantizarles la alimentación y la salud necesarias para el funcionamiento adecuado de su organismo y permitirles que se expresen naturalmente. Al destete hablando de 205 días, en los últimos dos años el promedio de la finca está en 208 kilos. Eso nos lleva a tener ganancias de gramos día a vida de 850 gramos promedio para un nato de alrededor de 1.050 vacas. Eso es realmente bueno cuando el promedio nacional de gramos día a vida está alrededor de 290 gramos. Alrededor de 40.000 litros de leche hectárea a año. Eso es completamente extraordinario porque es leche hecha a base de pasto. Eso va a redundar en mejores tasas de concepción, va a redundar en mejores ganancias de peso, la mansedumbre de los animales. Entre todas las ventajas resalta una muy particular y tiene que ver con la optimización de la mano de obra. Acá en la hacienda Corocito, por ejemplo, son 900 hectáreas que se trabajan con ganadería y 7 empleados se encargan de todas las labores. Esos mismos empleados diariamente encuentran a la entrada de los corrales los 7 principios que determinan esa práctica de cuidado animal. La nutrición, todo nuestro dato se trabaja en estación de monta, o sea que todos los animales se ven enfrentados a las mismas condiciones medioambientales para poder mirar con el mismo rasero la producción de cada una de las vacas. Pero no podemos comparar una vaca que pare en enero en pleno verano con una vaca que pare en mayo, junio en pleno invierno o las que paren en las épocas de transiciones de agosto y septiembre. Entonces acá todas las crías de la finca nacen en agosto, septiembre, octubre y algo en noviembre para poderle otorgar a nuestros animales alimento en cantidad de insuficiencia, agua en cantidad de insuficiencia. ¿Cómo manejamos nuestras instalaciones? No chuzamos, el manejo de banderas es un tema determinante. No utilizar perros, no golpear, no azotar, no llenar los toriles. En la hacienda Corocitos evita al máximo tener que tumbar los animales para cualquiera de las prácticas, por ello el brete adquiere total relevancia, aunque algunos trabajos como el tatuado y curaciones se realizan frecuentemente en el potrero. Aquí llevar registros de cada uno de los animales y otorgarles identidad desde el nacimiento para tratarlos como individuos diferentes el uno del otro también es bienestar animal. La captura de información en campo se hace a través de la gestión de información de TrueTest, el software ganadero y desafortunadamente por las condiciones de seguridad a vigeato nos vemos obligados a hacer marcación en caliente. Pero es la tercera identificación que reciben nuestros animales. Al momento del nacimiento reciben su tatuaje con el consecutivo que les corresponde y el consecutivo de la madre en la otra oreja. A los 45 días se topizan cuando tienen un botón todavía muy pequeño. Con terneros de alrededor de 6 meses hacemos la marcación en caliente para terminar con la tercera y última identificación. Es muy importante tenerlos identificados, entender cuál es el comportamiento de su madre, de su padre y cuál es el valor genético que están aportando a la ganadería. No todos los toros o todas las vacas merecen estar en explotaciones pecuarias. Gracias a sus prácticas de bienestar animal, la Hacienda Corocito es la primera ganadería abramán colombiana en participar del programa de mejoramiento genético de la Asociación Nacional de Criadores y Pesquisadores de Brasil, quienes ahora están evaluando los rendimientos de otros 20 mil vientres de ganaderos de Bolivia, Paraguay, Ecuador y el mismo Brasil. El chontaduro es un cultivo que se extiende por casi toda Latinoamérica, especialmente en la Amazonía, distribuyéndose desde Costa Rica hasta Brasil. En Colombia se siembra principalmente en Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Caldas y Guaviare. Hasta este último departamento llegamos para conocer cómo se establece el cultivo. Cuando se siembran las semillas directamente en campo, toma hasta cinco años para llegar a producción. Cuando se le hace ya un manejo técnico más específico, digamos se le hace su etapa de vivero, que es aproximadamente ocho meses, y se siembran ya las plántulas de un tamaño considerable, pues ya el cultivo empieza su producción más o menos a los dos años y medio de haberse establecido. Las densidades de siembra varían dependiendo de, digamos, ya el criterio del agricultor, porque ellos, digamos, lo siembran muy empíricamente. Entonces las densidades de siembra van de cinco metros hasta ocho metros, algunos dependiendo lo siembran en cultivos asociativos, y ya las distancias de siembra son más grandes, de 10 a 15 metros, dependiendo con qué cultivo lo van a asociar. El chontaduro suele asociarse bien con cultivos como el cacao, el limón, la piña y el café. Aunque las palmas no requieren suelos ricos en nutrientes, sí es necesario que cuenten con alta profundidad y buen drenaje. Específicamente para el cultivo de chontaduro no existe, digamos, una tabla de requerimientos nutricionales, tampoco una tabla de nutrientes que pueda, digamos, tener el fruto como tal, ni tampoco un plan específico de manejo técnico sobre las plagas y las enfermedades. Lo que sí se tiene bien específico es que lo atacan transgnosis y lo ataca el picudo, que son las plagas más limitantes del cultivo. Para el control de plagas y enfermedades, las fumigaciones con agroquímicos se hacen con varas. Cuando las palmas de chontaduro alcanzan una altura de 15 o 20 metros, se dificultan las labores culturales, por lo que se vuelve necesario renovar el cultivo y volver a sembrar. En cuanto al manejo técnico, se tiene en cuenta tener, digamos, la población de arbences baja, a niveles muy bajitos. Algunos agricultores mantienen el cultivo completamente limpio, aunque, digamos, que no recomendamos mucho esta práctica, pues, por el tema de la erosión y, pues, porque es más difícil que el cultivo retenga humedad. Sobre todo, pues, porque él mantiene, digamos, en la época de verano es que él está en producción, en llenado de fruto y todo esto. Entonces, si el suelo está muy, muy, muy expuesto, entonces va a haber mayor evaporación y menos retención de agua en el suelo. Entonces, esto puede dificultar, sobre todo, el tamaño del fruto y el llenado. El cultivo llega a su primera producción a los dos años y medio de estar establecido en campo, pero su producción neta es a los tres años. De ahí en adelante y bajo las condiciones de San José del Guaviare específicamente, puede durar hasta diez años produciendo. Se adapta muy bien a diferentes climas. Por ejemplo, en la zona andina también el Chontaduro se adapta muy bien. Pero, digamos, por ejemplo, que como al ser zonas más templadas y más altas, ya el ciclo de producción, digamos, de que estaba la planta más pequeña a que llegue a su etapa de producción es mucho más largo. Entonces, por eso no ha llegado a ser, digamos, como muy apetecible o muy cultivado. La Federación Nacional de Cultivadores de Chontaduro, FENACHO, tiene una alianza con la Universidad de la Amazonía para adelantar una investigación en la que se logre establecer un manejo técnico avanzado y aportar los datos científicos necesarios sobre el requerimiento nutricional de la especie. En la actualidad, los agricultores van aprendiendo a medida que trabajan el cultivo. Lo trabajan empíricamente a prueba y error. Al regreso. Hablaremos de una hortaliza que es considerada como uno de los platos más representativos de la región del departamento de Sucre, llamada candia. Y veremos algunas claves que le ayudarán a los ganaderos a evitar el problema de la compactación de suelos que generan los bovinos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les hablaremos sobre la candia, un cultivo que es considerado ancestral. Estamos hablando de un tipo de hortaliza. Todos los detalles en este programa. En el siguiente informe les contaremos la historia de una joven emprendedora que está trabajando por posicionar el cultivo de marañón. ¿Qué está haciendo? Ya lo sabrá. Desde Cundinamarca, un ganadero con más de 50 años de experiencia nos cuenta el que está haciendo para evitar la compactación del suelo. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. La ocra, quimbombó, ají turco o candia, como se le conoce en Colombia, es una hortaliza africana que se utiliza en la gastronomía asiática y americana. Aunque en nuestro país no es muy común el cultivo ni su comercialización, Iván Lidueña, un agricultor del municipio de Cincelejo, creció sembrándola. La candia es su trabajo diario en esta media hectárea de tierra. Hace 50 años estoy conociendo la candia. Mi papá la consumía mucho y toda la familia de nosotros la consumía mucho. ¿Por qué? Porque es muy nutriente. Sigue para los huesos, para la piel, para el cansancio. Esto lo mandan los médicos para el colo. Es muy nutritivo. Y ya se está considerando aquí en el municipio de Cincelejo y el departamento, toda la costa. Plato típico. Iván y sus tres compañeros agricultores son los que más siembran y comercializan candia en la región. Según ellos, la mayoría de personas siembran unas 50 o 20 plantas solo para el autoconsumo. Cocida, en guisos o con los huevos del desayuno, la candia forma parte de la gastronomía cincelejana. La mayoría del departamento de Colombia entero no conoce lo que es candia. No conocemos la candia. No la conoce. Y nosotros, desde que mi abuelo sembró candia, me dediqué también a sembrar candia. Queremos que tenga buen comercio. Que sea comercial, como la habichuela, la berenjena, la deje, todo. Que tenga más comercio. Por eso estamos presentando este producto. La candia es un cultivo tropical que, como la habichuela y la berenjena, otros cultivos muy propios de esta zona del departamento de Sucre, se dan bien en clima cálido, en temperaturas superiores a los 20 grados centígrados. Esto se siembra en el mes de marzo. Y a los 70 días comienza a bañar, a parir. Esto hay que fumigarlo, hay que semillero, hay que trasplantarlo. Hay que mantenerlo sin plaga, porque le cae plaga. Mosca, conchilla, ácaro. Esto se siembra y dura hasta diciembre, esta planta. Pero hay que mantenerla así. Así se recoge dos veces en la semana. Porque si se deja echar, deja de producir. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, entre cuatro personas recolectan la media hectárea de candia. Las plantas que están iniciando su ciclo comienzan produciendo de uno a tres frutos. Y por lo general, cada planta llega a producir de ocho a doce candias. Estos agricultores recogen entre 75 y 80 kilos de la hortaliza dos veces a la semana y la comercializan en bandejas. No perder ni el más mínimo espacio de su finca es la premisa de Carlos Ernesto Camacho, el propietario de la finca La Ilusión, predio del municipio de Monterrey, Casanare, proyectado inicialmente para cultivo únicamente de cítricos, pero que ahora habla también de ganadería, puesto que según él, la presencia de los bovinos le otorga múltiples ventajas. Entre ellas, la más importante es recuperar los suelos cargados de acidez. Se está controlando uno la maleza, todo el ganado le está ayudando a uno a controlar maleza. El ganado me está aportando también materia orgánica para los cítricos. O sea, a pesar de que estoy aprovechándole el pasto, también me están aportando materia orgánica. Llevo una parte ya recuperada, hacia la parte de abajo todavía están amarillos, pero igual se pueden recuperar. Adicionalmente, garantiza el autoconsumo de leche diario para su familia, sin tener que disponer de extensiones muy grandes de tierra. El pequeño espacio le sirve tanto para el cultivo de sus cítricos, como para el pastoreo de sus animales, los cuales nacen dentro del mismo predio, siempre y cuando los árboles se siembren con siete metros de distancia el uno del otro. Hectaria y media. Tengo el pie de criaca, entonces cuando dan cría las vacas se venden el ternerito. Salen los terneritos y se venden para cebas ya a los finqueros se los vendo. Otra de sus hazañas tiene que ver con no suplementar ni a las vacas ni a sus crías, a pesar de disponer de espacios tan reducidos para el pastoreo. La salvación estaría en los forrajes que siembra al pie de los árboles de cítricos. A la amícola y llanero, solamente al forraje que se produce acá. Tengo 12 y en temporada de invierno estoy vendiendo pasto para los tecitos de 20, me abran un mes, cada mes digamos están trayendo un lotecito de 20. Lo que hago es aprovechar las calles, hasta el momento los cítricos no me han cerrado mucho la calle, entonces estoy aprovechando ese espacio. Al cultivo de los forrajes que se ven beneficiados con el estiércol de las mismas vacas, se suman los trabajos diarios de manejo del espacio que el mismo granjero realiza. Yo lo manejo al pastoreo, o sea lo voy abriendo el espacio únicamente para el ganado que va a ir comiendo hacia adelante. La línea eléctrica, yo lo manejo con cabulla, una cabullita que se recoge. Entonces es manual para poderla recoger, no con alambre. Entonces uno lo que hace todos los días es pasarla. Digamos tengo lo de tres corrales. Hago las calles, que cada calle en temporada de invierno me dura tres días el ganado en esa calle y de ahí lo sigo trasladando y así. A medida que únicamente me van ocupando la sola calle y traslado la cerca hacia adelante todos los días. Cada calle dura dos días y son como 20 calles, o sea que cada 40 días digamos vuelven, ya está para volver el mismo ciclo otra vez de abajo hacia arriba. Los trabajos de administración o racionalización del forraje mediante la cuerda eléctrica cobran mayor importancia durante las épocas de invierno para no desaprovecharlo. Se ahorraba muchísimo pasto y sí, porque el ganado nunca lo va a pisar. Digamos en temporada de invierno donde es húmedo, el ganado lo que hace es entrar a un potrero y pasearlo todo y embarrola más del 50% de pasto y el resto no lo utiliza, no se lo come. La cuerda eléctrica también permite mantener la armonía entre los cítricos y los bovinos. Otra labor de cuidado tiene que ver con la regulación de agroinsumos, tanto para no intoxicar a los animales como para no afectar a los árboles con los productos químicos que se le aplican a las vacas y a sus crías. Me toca ir cerrando, porque el ganado digamos se está comiendo la naranja, cuando ya está la naranja madura entonces me toca ir reduciéndole para que él no alcance a comerse el fruto. Y acá nunca utilizo ningún fungicida ni para desparasitar también casi lo hago todo manual, entonces me ayudan muchísimo los microorganismos a descomponer la materia orgánica. La meta más inmediata de Carlos Ernesto es también poder cebar terneros, por lo que está ampliando su área de cultivo de cítricos. Química industrial, ingeniera ambiental y maestra en gestión de recursos naturales, este último título gracias a una beca del gobierno alemán, Erika Lucia Arias Ramírez regresó a su tierra natal después de formarse profesionalmente con un objetivo claro y es mejorar la calidad de vida de sus coterráneos a través del cultivo de Marañón, fruto seco que según su propia experiencia considera altamente promisorio debido a su demanda en el mercado internacional, especialmente en Europa. Tenemos un mercado que está abierto, que no es necesario abrir, se mueve como el café a precio de mercado en la bolsa de valores, se pagan dólares, se estima que un kilogramo de Marañón sin procesar, es decir, solamente la cáscara de Marañón, oscila entre los 0.9 a 1.2 dólares el precio sin procesamiento. Si ya se ha procesado, esa nuez puede alcanzar el kilogramo de entre 7 a 8 dólares el kilo. Ubicada en la vereda Bellavista del municipio de Monterrey, en pleno pie de Montellanero, la finca del Marañón de tres hectáreas de extensión es además toda una escuela de negocios agrosustentables, dispuesta a capacitar especialmente a pequeñas productoras y a demostrar las razones por las que el Marañón es sinónimo de futuro. Es una nuez muy apetecida por muchos países como la India, Tailandia, Indonesia, que está incorporado dentro de esos procesos, pero adicionalmente en la alta repostería o gastronomía europea es altamente consumido. La cáscara de la nuez tiene una sustancia que es altamente corrosiva que se utiliza en la industria de pinturas para desarrollar pinturas que eviten la oxidación en ambientes salubres, a las embarcaciones o en la aviación. También está la carnosida del Marañón, que es una planta altamente llena de vitamina C, tiene unos contenidos bastante altos de ácido ascórbico y por ende se ha utilizado mucho para los jarabes de tos en la industria farmacéutica o incluso países como Brasil la tienen supremamente desarrollada dentro de sus cadenas nutricionales y tienen jaleas, jugos, batidos, yogures, incluso licores. Cada tonelada de la nuez que se produzca en la región tendría su mercado ya garantizado en Puerto Carreño. El modelo productivo de Erika, aparte de cosechar fruto y seudó fruto de Marañón, contempla la siembra de jengibre para producir cerveza, lo que demuestra, según ella, que se puede trabajar a la par con otros cultivos. Cultivos que están escalonados con borojo o pueden estar escalonados también con otros tipos de cultivos como cacao o incluso puede desarrollarse como un sistema silvopastorel, es una planta de sol. Se requiere un abono o una fertilización al año, esto se efectúa en el mes de noviembre. Se necesitan podas de mantenimiento una vez alcance los aportes, se necesita un control de plagas que se hace de manera orgánica una vez al año, una vez hayan pasado las épocas de lluvia torrenciales, es decir, pueden efectuarse a partir de mayo, una vez se haya efectuado la cosecha o en agosto, septiembre se pueden efectuar esos controles de parásitos, pero en realidad es una plantación que no requiere muchos aportes o muchos cuidados, adicionalmente no requiere riego. En los momentos de estrés hídrico es cuando ella empieza la fluorescencia. Para los llanos orientales los mayores rendimientos del marañón estarían en una variedad específica que ya cuenta con 30 años de investigación y de adaptación. Tiene una productividad de 1.800 kilogramos por hectárea, si la comparamos con el marañón o con el merey de la región, lo estamos comparando con producciones de 300 kilogramos por hectárea o si hay uno de mayor aporte, hasta de 600 kilogramos por hectárea. Es uno de los cultivos más económicos en el establecimiento, aunque la densidad de cultivo es una densidad pequeña, es decir, en una hectárea podemos sembrar alrededor de 125 árboles de marañón, mapiria a uno. Paralelo a la polinización mediante abejas, nuestra entrevistada está obteniendo productos de colmena. Para estas grandes producciones que se requieren de llegar hasta los 1.800, una gran polinización. Nuestras abejas son las que polinizan esta flor. El marañón no solo sería rentable, sino que transforma integralmente el entorno. En este predio, por ejemplo, que años atrás fue ganadería, se observan nuevamente venados y osos palmeros. El ecosistema está permitiendo también cosechar aguas lluvias, mitigando ese estrés hídrico que se apodera del paisaje lomerio durante más de cuatro meses cada año. A un suelo compactado no entra agua ni nutrientes. Cuando en las fincas ganaderas la compactación ha alcanzado las capas más profundas de la tierra, la escasez de nutrientes hace que las pasturas se degraden y que el nuevo pasto no se desarrolle óptimamente. El suelo es el que produce el 70% de la comida de un animal a través de los forrajes. En este caso, en esta finca, utilizamos el kikuyo y en algunas mezclas kikuyo con raygras durante toda su existencia. Para que esto resulte económico y efectivo, se requiere un cuidado enorme del suelo. Ese cuidado es evitar la compactación del suelo, mejorar el desarrollo de la raíz a través de un cuidado cultural del suelo. En la ganadería, el pisoteo de los animales promueve la compactación de los suelos. Para evitarla o controlarla, se recomienda realizar pruebas constantes con un penetrómetro en la tierra. De 0 a 200 PSI, libra por pulgada cuadrada, la tierra está estable. Entre 200 y 300 PSI, la solidez es leve. Y de 300 PSI en adelante, el nivel de compactación es alto. Se debe utilizar equipos y maquinaria de manera mínima para aflojar los suelos que compactan las pezuñas del ganado. Y se debe manejar adecuadamente el agua de riego, ya sea por inundación o por aspersión. Igualmente, el control de plagas y de malezas es fundamental. De todas maneras, la base fundamental de la economía de una finca es el pasto. Y todo lo que hagamos en relación con el mejoramiento de los forrajes, la mezcla de forrajes, etc., va a facilitar nuestro trabajo en el futuro. Mientras más forrajes, pasturas, árboles o cobertura vegetal en general haya en los suelos, más protegidos estarán de la compactación. Las ganaderías, bajo el modelo sostenible, que incluyen sistemas silvopastoriles y diversifican los pastos, buscan siempre evitar suelos compactados. Se está promoviendo la utilización de mezclas de forrajes, especialmente de gramíneas y leguminosas, que permitan, primero, un mejor desarrollo de las raíces y una menor compactación del suelo. Y segundo, un aporte de la proteína, que es el nutriente más costoso en la alimentación del ganado, a través de productos o de leguminosas como el trébol y de gramíneas como el raygras y la avena. La mezcla de gramíneas y leguminosas es promisoria para mejorar el manejo de los suelos, al mismo tiempo que se enriquece la nutrición de los animales. Tenemos experiencias previas de la mezcla de gramíneas, como es el caso del kikuyo con el raygras, que todos los ganaderos sabemos que el kikuyo aporta una gran cantidad de materia biológica para la alimentación de masa crítica, para la alimentación del ganado, pero el raygras aporta carbohidratos fundamentales para la energía de las vacas y para el mejoramiento del nivel y volumen de leche. La avena es fundamental, sobre todo, especialmente para manejar los veranos y poder almacenar algo de forraje en chilos o en holaje para los tiempos de dificultad en la producción del pasto. Las raíces de la vegetación natural o sembrada en suelos compactados funcionarán como descompactantes, restaurando la porosidad de las capas más profundas del suelo, permitiendo la filtración de agua y de los nutrientes que se aportan con la fertilización. Definitivamente se logra un mayor, utilizando mezclas de variedades, se logra un mejor rendimiento por hectárea y a su vez un mayor nivel de producción por vaca. Podemos perfectamente pensar en un 10-15%. Para suelos muy compactados, se recomienda agregar mezclas con 50% de compost. Adicionar capas de materia orgánica refrescará el suelo, debido a la descomposición que realizan organismos como las lombrices. Sin un suelo sano y aireado, no hay pasto. Y sin pasto, no subsisten los bovinos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere luego más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Luego tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda. Y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias!